¿Cómo la están pasando, amigos de Cuba? Se nota, nosotros la estamos pasando, pero impecable. Lástima que nos tenemos que ir después de este show, nos tenemos que ir para la casa, porque tenemos amantes y esposas que nos están esperando. Amantes y esposas, mi gente. Sí, eso es lo que es. ¿Estamos listos, muchachos? Antenoche tuve un sueño. Y fue de lindos recuerdos. Y fue de lindos, añorando el arrabal por esas calles del puerto. ¡Vamos a navegar, chiquillos! ¡Eso! 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 ¡Oiga! Bernal Núñez Ollarse Este poema ha hecho sal y mar ¡Viva el paraíso! Recolió los siete mares el caleche Asombrando al mundo con su hechizo Al azar encalló en nuestras costas Con su encanto es esniva al paraíso Y quedó impregnada en alma y en embrujo La audacia de abecuillas y corsarios Y es por eso que el muerto y su belleza Es cual leyenda de tiempos milenarios Cuando se pone la noche con su manto Afloran las preciosas esmeraldas Son tesoros escondidos muy profundos Del cuantioso botín de sus asalles La perla la apodaron por su encanto Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplar lo más precioso que amar ¡Vámonos a legar barujos! ¡Esa carmita! ¡Un aplauso! ¡Oiga! 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 ¡No se me gusta! ¡Oiga! 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 Se viste el amor de gana como el cielo Y esa joya despertaste su broche ¡Dale, flaco! Lo luce con su alma de boelio Por una herida toda la noche El tímido es la mano en esta joya Y el poeta exclamando es un ensueño El pintor se pronunció con su alma ¡Ay, pincel, pa' qué precioso dice! ¡No, señor! Cuando se pone la noche con su manto Afloran las preciosas esmeraldas Son tesoros escondidos muy profundos Del cuantioso, rodito y sus hazañas ¡Ay, la perla la apodaron por su encanto! Turistas, poetas y navegantes Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplar lo más precioso diamante Pero el mundo lo comenta es una joya Al contemplar lo más precioso diamante ¡Ay, pincel, pa' qué precioso diamante! ¡Ay, pincel! ¡Ay, pincel, pa' qué preciosoogens! ¡Ay, pincel! ¡Ay, pincel! ¡Ay, pincel! lindas flores de arrabal que hablan del bien y del mal y a la vida le hacen mueco con la garganta bien seca se lo digo en mi berciar si usted quiere milonguear hay que llevarlo en las venas lo mismo para la chilena hay que saber zapatear con su a la cuesta y el tango hermanos peoros de arrabal son la cueca con el tango mi vida y el mar de los mi vida y el mar de los robocan en su rueda y rosa mi vida y hasta lo más mi barranche mi vida son la cueca con el tango mi sentimiento y rosa lo lindo de la vida y su tormento mi nervio que perduró mi sentimiento y su tormento si te deja alegría, alegría si te deja para la flor y la propieta me mando mi corazón mi corazón mi hermosa mi hermosa mi hermosa mi hermosa mi hermosa así, mire que sí, mire a luz me conduce esta no son como las otras ¿eh? La llaman de cien maneras Asaloná, aguaza, ropa Brava, nortina, chilota Chora, cortiña, cadera Larga, urbana, chingadera Apodos tiene por miles Ándale, recorra y dile Que familia juega en todos Porque guarda de algún modo Todo el alma de mi chico ¡Los amo por la suerte! Ya, se van a tentar Ahí el poeta Báiles una chilena, poiga Eso, ahí Allá, vamos, ahí Bájale ya el poeta Esta es tierra de poetas, oiga O no, Nicolás Aquí hay acolleros y cantamos callaínos los poetas Sí, los palos Todos los palos, los palos, por acá Sí, los del mauche ¡Bravo, coñe! ¡Bravo, los del mauche! Oiga, sí ¡Los besos! ¡Venga, hay más pareja, más pareja! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!